No vamos a entregar a ningún sindicato ningún tipo de nóminas ni de plazas para que hagan a discreción el uso de esas plazas. El tiempo ha cambiado, los tiempos van cambiando y yo creo que eso también es una acción positiva, pero la vamos a trabajar entre todos. La reforma energética, hay incertidumbre con los petroleros, ¿qué nos puede comentar al respecto? No, bueno, en cuestión de reforma energética en este momento no hay ninguna discusión. Yo creo que lo que sí preocupa en la cuestión energética es el grado en descomposición, el grado en abandono, el grado en saqueo que los gobiernos pasados utilizaron como caja chica Pemex en complicidad con el sindicato Romero de Shams y compañía. Toda esa bola de saqueadores, esa bola de huachicoleros se tienen que ir, no es fácil, no es fácil ir sobre esa mafia. Es una mafia realmente y se están trabajando en dos temas. Hay que recuperar a Pemex y como nunca el presidente ha destinado invertir, no tengo ahorita el dato preciso cuántos millones se le están inyectando a Pemex para rescatarla, para volver a tener calificadoras que nos den mejores puntos en su evaluación y que haya una inversión adecuada. Ahora, ya nada más concluyo, aquellos que ganaron las rondas de licitaciones en la cuestión energética, que inviertan, nadie ha invertido, ¿para qué querían ganar ese tipo de concursos si no están invirtiendo? Entonces se requiere fortalecer a Pemex y definitivamente el apoyo total para la construcción de la refinería Dos Bocas y otra cosa. Se está haciendo lo imposible para que los precios del petróleo no se disparen. Recuerden que Peña Nieto y sus diputados liberaron los precios del petróleo al libre mercado. Eso es lo que estamos viendo actualmente en la variación de precios. Pero gasolinazos no ha habido y se van a mantener esos precios, al menos los del gasolinazo. La fluctuación del petróleo es mercado internacional. Pero vuelvo a insistir a todos, hay que luchar, hay que tener democratización en los sindicatos, especialmente en el de Pemex y un alto al huachicoleo.